Ya saben que yo lavo ropa una vez al mes, hace dos semanas apenas lave y ya de nuevo estoy lavando Me tocó lavar más pronto porque me dijeron que no me dejara juntar tanta ropa porque si no la lavadora se descompone Que le cargo mucho peso a la lavadora y que la ropa tampoco no se lava muy bien porque se lava toda amontonada Dicen, escogí ahí la ropa como Dios me dio a entender, ya saben que no soy tan mamón para escoger ropa Ya después me pasé a llenar el barril donde nos bañamos porque ya saben que yo me baño a jicarazos Yo no tengo baño lujoso, ustedes también se han bañado a jicarazos, no se hagan los lujosos, los finos Ya después me pasé a llenar la lavadora con la manguera e hice mis mezclas raras de jabón Ya saben que yo revuelvo todos los jabones que ahí tiene mi mamá y eché las camisas Yo primero lavo las camisas y ya después he hecho los calzones y los chores Y ya saben que en esta casa se recicla el agua que sale de la lavadora sucia y con esa regamos las plantas o lavamos el patio Y no empiecen que las plantas les hace daño o no, algunas plantas hasta les ayuda a las plagas para que se les terminen Como me hice menso, media mañana se fue el agua aquí en mi rancho y me tocó llenar la lavadora cubetadas A esta ropa le doy doble lavada, le doy dos lavadas a las camisas, le doy dos lavadas a los chores, a los calzones y todo eso Hasta que vea que se le fue el olor a pedo Con esa misma agua que me sobró puse a lavar mis chalecos y todos mis suéteres, estaba limpia y todo aguanto otra lavadita de ropa Ya después enjuagué la ropa en el lavadero Como no hay trases el día de hoy ahora sí la enjuego en el lavadero Ya después me paso a llenar mi jacuzzi hasta la mitad de agua para echarle el suavitel Ya saben que yo soy bien codo para el suavitel Como el día de hoy este suavitel huele bien rico y como no era mío lo compró mi hermano Pues aproveché y le eché un poquito más para que mi ropa huela bien rico y se le vaya el olor a pedo y a patas y todo eso ¿Quién vio el video que hice hace rato con mi hermano donde estaba lavando la ropa de la bebé? Yo no sé cómo le hace mi hermano pero mi hermano lava bien rápido, terminó de lavar bien pronto Y yo lavando esta ropa me tardé todo el día hasta se me hizo noche Mi hermano en menos de media hora terminó de lavar toda su ropa y a mí se me pasó mañana y tarde y noche Y nunca acabé de lavar hasta la noche Bueno ahí dejé la ropa remojar para que se le penetre el olor a suavitel para que huela bien rico y se le vaya el olor a sobaco, a jundillo Y todo eso que huele bien fío mi ropa ya saben que yo huelo a menudo como dicen Puse a lavar los pantalones y hasta las cubre almohadas y hasta la toalla también ahí la aventé Porque ya estaba bien heja de tanta mugre, ya estaba bien prieta, era blanca y estaba toda oscura Ya cuando sentí que mi ropa huelea bien rico, que ya huelea delicioso, la puse a secar La metí a la exprimidora que se exprime un ratito y después que salga media sequita latiendo Y ya para que esté chida la ropa bien seca para mañana Ya sé que no sé lavar, no soy experto ni nada de eso, pero la ropa blanca sí la lavo aparte Porque ya sé que se hace en eja, pero como quiera mi ropa blanca termina toda amarillenta y toda manchada No sé lavar como quiera ropa blanca Y lavándome pasó una desgracia, se me rompió ahora sí mi último tripié que tenía Yo no sé qué tiene Dios contra mí que ya no quiere que grabe videos Que me está rompiendo todos los tripiés que tenía y los aros de luz De aquí en lo que exprimía la ropa se me hizo noche, se metió el sol El día de hoy mi ropa no va a tener ni un rayito de sol Pero bueno, se va a secar en la noche con el laigrecito que dé Tal vez hasta me conviene porque dicen que el sol pone más vieja la ropa El sol descolorea la ropa, por eso mi mamá cuando lava se pone bien estricta Ella cuando lava nos dice, se va al local y deja tendida su ropa Nos dice, me quitan mi ropa antes de que dé el sol Porque si no se me va a hacer vieja y ustedes me van a comprar más Nos dice así Y luego me espantó un ratón que salió de las llantas Pero bueno, dale like al video, sígueme, comenta en suscripción del video Adiós y mañana